¿Vos sabés algo de que viene Tinelli esta semana? Se estaba rumoreando, pero no creo. ¿Ah, Rosario? Sí. Se estaba rumoreando. No, coronavirus no puede, tiene 14 días antes. Hay un amigo de él que dejó uno cheque para Triki. Ah, bueno. Ah, viene a levantar el... El muerto. El coronavirus. El que, ¿sabés? Una mesa que tiene el nombre de desodorante. Vá, sí. Ah, no empecemos con la... Hay una cueva. No empecemos porque... Ah, no, pero nada, deja. No me diga, pero ¿del personal o de la productora? Lo dejó un ex socio de él. No es funcionario del gobierno nacional. Ni es porteño. Ni es azulgrana. No, no, no. Ah, el presidente. ¿Los puedo traer para Rosario, por favor? Sí, sacanos de acá. ¿Los puedo traer para Rosario? No, pero él está diciendo... Yo voy a dar nombre y apellido. Diga. Él está diciendo. Queda todo siempre en clave. Tiene un club de fútbol. Sí. ¿Qué club? ¿Se puede decir? No, porque tengo que dar nombre y apellido. Ah, bien. Eso sí. Ya, es el mismo yo que yo. Yo te voy a decir... Entonces ninguno de los dos me dice nada. ¿Quiere que le cuente yo? Dale, dale. Bueno, nos vamos a Rosario. Nos vamos a Rosario. ¿Vos no sabés quién es el empresario que usa desodorante? Que tiene el nombre desodorante. Que tiene una cueva. No, no lo sé. Bueno, listo. Sí, perdón, te interrumpí. ¿Cómo una cueva? Una cueva. Esa era la pregunta. ¿Cómo una cueva? Porque en la isla, digamos, vio que hay varias cuevas. Ah. Bueno, sí, sí, amo. Entonces yo quería salir dentro. Me quería agarrar de algo. Bien, sí, amo. No, no, por favor. Bueno, dijimos... Quería escaparme y me meto en otro infierno. Sí, contalo. Contalo tranquila. Eh, nos habla, nos piden... No, basta. Me tentó, me tentó. A ver, nos mezclamos Vicentín y un empresario que la verdad que no tenía idea porque cuida muchísimo su vida íntima en las redes sociales. ¿Quién es Ariel Olio? Ariel Olio. No, me levanto y me voy, perdóneme. ¿Me voy yo? No, no, yo me voy. Yo lo hice mal. Háblenlo usted de Olio. Háblenlo usted. Ariel Olio, en Facebook no tiene cuenta su nombre, sí en Instagram, en Twitter y en LinkedIn, además de una página oficial del grupo Olio. En Twitter se presenta como un operador bursátil, economista y amante de la MMA, Artes Marciales Mixtas. Si buscamos... Yo me senté en la computadora un ratito. Perdón, perdón, ¿emperador dijo bursátil? No, no. ¿Operador bursátil? Ah, ¿operador bursátil? ¿Lo dije mal? No, 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 había escuchado a emperador bursátil. Emperador, sí. Bueno, después le explico. Había que también me dejaba ir con la intriga, ¿no? No, no, le estaba preguntando. Le digo, me senté en la compu y empecé a buscar Ariel Olio. ¿Pero cuándo aparece Ariel Olio? Aparece en marzo, recién una información del 2019, cuando lanza... Perdón, pero el que se va a decir, perdón, pero el que se va a decir que lo eche... Me mandé el producto, disculpa. No es nada. Me asusté, tengo miedo. No, pero claro. ¿Vos lo estás relacionando con Vicentín porque es olio? No. Un olio adulto. Primero, yo le voy a explicar quién es Ariel y después vamos a ver cómo se mezcla con Vicentín. Vamos a... Lo llevo a marzo del 2019, viajamos en el tiempo. Presenta la marca Argentio, que es una línea premium para exportar. Además, la empresa anuncio, y este dato le va a gustar a usted, el lanzamiento de una emisión en la bolsa de Viena de 10 millones de dólares. Pero para ilustrar esto, tengo un videito, si el director me lo pone. A ver. Argentio es la marca del grupo que estamos lanzando hoy para llegar a la góndola con el valor agregado que necesita todos los productos argentinos, que son muy pocos los que llegan a la góndola del consumidor. Por ejemplo, carnes, legumbres, aceites. Argentio va a tener un centro logístico de distribución en Madrid, que es donde se van a hacer los ciclos 3 de algunos productos y se va a distribuir en toda Europa. Estamos entrando en los mercados internacionales, salimos a la bolsa en el mundo con una emisión importante para lo que es el grupo, nuestra primera emisión internacional. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque hoy poder emitir desde Argentina hacia el mundo, como están dadas las situaciones y las ocasiones internacionales, por sobre todo, para nosotros es un orgullo. Un empresario que no es catima, como le decía, es un empresario que no es catima en gasto, como usted puede haber visto, trajo a don Luis Novaresio, que el calle no es nada barato. ¿Cobra Novaresio? No es nada gratis. ¿Luis cobra? Casi no se me va. Para hacer la presentación de la gente. ¿Millones de dólares? Sí, en la bolsa de Viena. Bueno, nos vamos a el mes de agosto, en ese año... Me voy de vuelta, ¿cómo nos vamos? Claro, porque estamos en marzo, vamos cronológicamente, estamos en marzo del 2019. ¿Se acuerdan el año pasado para el resto de las industrias lo que fue? Sí. Una declive total, pero esta gente tenía un crecimiento importante, tanto así que, bueno, como le digo, empezaban a invertir en la bolsa de Viena 10 millones de dólares. Repetime, ¿qué es lo que producen este sector? Es un grupo de inversión. Es un grupo de inversión, pero ¿qué tienen? Después se lo voy a explicar en un videito, pero ellos primero tenían el mercado de agropecuario y soja, y además alimentos ahora premium, premium para exportar. ¿Alimentos premium para exportar? Sí. Bien. Y han logrado un desarrollo bastante importante. En agosto, en agosto, se fusiona con el frigorífico Alverde y de la localidad de Oro Verde, Entre Ríos, durante el acto, destacó, es sumamente significativo, son muy pocas las empresas que logran emitir deuda internacional en el último año, y sentimos que como grupo esto nos profesionalizó mucho más, esto lo habla y lo declara Ariel Olio, presidente del grupo Olio. Si quiere tengo otro videito donde cuenta la fórmula del éxito, la fórmula del éxito y el contexto del país en el que estamos viviendo, que estábamos viviendo en el 2019, y tenemos un videito, director. ...una vaca que valía 3 pesos el kilo y se retiraban con el boom de la soja, nosotros apostábamos a la ganadería, porque entendíamos que en algún momento iba a cambiar, que los ciclos no son eternos, que hay que saberlos leer, no dejamos de sembrar soja, pero tampoco dejamos de apostar a la ganadería, entonces hay que saber sacar lo bueno de lo malo. Él supo sacar lo bueno de lo malo en el 2019, estaba todo el mundo terriblemente. Sí, es un especialismo, sí. Terriblemente. Agosto del 2019. Agosto del 2019. Sacaba lo bueno de lo malo. Ah, después quiero preguntar, porque yo estaba buscando, y encontré un título, encontré un título acá por acá atrás, que en julio, este frigorífico fue visitado por Macri en plena campaña. Ah, mirá. Yo hablo bien de Macri, vos, a ganar... Bueno, me perdón, pero lo encontré, encontré esta información... Está bien, está bien, es trabajo. Encontré esta información, y se la quería consultar, porque... Mire, venimos de marzo, que larga Argentio. En agosto, que se fusiona con este frigorífico, y después, en julio, viene la visita de Macri en plena campaña a este frigorífico que exporta. Muy bien. Bien, los pasos a seguir también contemplan una ampliación de la planta. Esto lo decía Olio, mientras se fusionaba con el frigorífico, con una obra de 22... Para usted que le gustan los números... 22 millones de dólares para aumentar la capacidad productiva en vista a las nuevas rutas que se abrieron con el gigante asiático. O sea, ese chico no vende acá en... No, no, pero hay muchas empresas que han logrado meterse en el gigante asiático de carnes. El plan de crecimiento está dividido en dos etapas. La primera contempla entregar 15.000 cabezas, y luego 18.000 cabezas. Todo esto es de la fuente oficial de la página Dias Forti, que pertenece ahora también al Grupo Olio. El Grupo Olio engloba, para que a usted le quede claro... A ver. Las firmas Los Reartes Sociedad Anónimas... Hermosa. Dias y Forti... Espectacular. Cuenta con una oficina en Madrid que significa un punto estratégico por costo, valor y rotación. A su vez, la firma Rosarina hizo acuerdo con supermercados internacionales y distintas cadenas hoteleras para la comercialización de los productos. Tenemos también otro videito más. A ver si me lo pasa para ilustrarme. El Grupo Olio es un grupo que aglutina un grupo de empresas. Yo soy tercera generación de productor agropecuario, ganadero. Mi abuelo empezó con el negocio de la ganadería. Y bueno, fuimos en los últimos 20 años evolucionando comercialmente. Empezamos a exportar. Hoy tenemos puerto propio en la ciudad de Barranqueras, en Chaco. Tenemos una concesión de un puerto a 20 años. Tenemos toda la producción del grupo Los Reartes, la maneja y la concentra a Día Forti, como la de otros productores. Y bueno, empezamos a exportar carne. Abrimos una oficina a principio de año en Madrid, con un centro de distribución para toda Europa. Haciendo negocios con la familia Lecchio en forma indirecta, como clientes. Y bueno, la visión muy parecida, muy similar de ambas familias y la visión a largo plazo nos hizo que nos fusionemos y que podamos dar el salto, podamos hacerle dar el salto al frigorífico y a la industria de la carne que esto requiere. Este es el señor Olio que estaba contando el desarrollo empresarial. Olio que se asocia a la familia Lecchio. Bien, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué relación tiene con Vicentín? Esperá, esperá, que yo lo conozco a Lecchio. Bueno, porque venían en el mismo avión. Yo jugando al padre en la casa de él me quebré el tobillo. Ah, y entonces usted debe conocer la historia. Que venían en un avión y se ponen a hablar de la familia. Yo vengo en el 115, la verdad que no me habla nadie en el 115. ¿Y Vicentín? Bueno, en la página oficial del Grupo Olio hay una pestaña arriba. Yo la guío a la gente porque seguramente se va a quedar con la duda y va a ir al sitio web que es la página oficial del Grupo Olio. Y se refiere a novedades. Y bajo la fecha 8 de junio se anuncia. 8 de junio del... De este año. Ah, del 2020. De 8 de junio, hace reciente. Ah, no, 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 yo por eso pregunto para... En el marco de un proceso de expansión intensificado en los últimos 3 años, Grupo Olio suscribió un contrato con Vicentín para la molienda de soja y elevación de granos en sus instalaciones de San Lorenzo. El acuerdo comercial que rige desde el 15 de mayo y se extenderá durante el 2020, se limita a la prestación de servicios de procesamiento de la oleaginosa para harina y aceite. Hacen el crashing. Así es. ¿Ese compromiso, Olio, va a ser crashing para Vicentín? No, es Afazón. 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 O sea, lo hacen con la mercadería de Olio. Con la mercadería, Afazón. Está trabajando mucho Vicentín Afazón. Así es. Actualmente entre 200 y 300 camiones están ingresando diariamente en la planta de San Lorenzo. Esto estuve investigando, según informaron desde el Grupo Olio. La semana pasada se concretó la partida del primer barco cargado con granos y ahora en el mes de junio comienzan las tareas de la molienda. Cabe señalar que la prestación de servicios, dice la página y así reza la página oficial, es realizada íntegramente por los trabajadores de Vicentín, quienes de esta manera han podido conservar su fuente laboral. Bueno, esperemos que esto sirva para poder pagar, ¿no? Que Vicentín tenga trabajo para poder pagar. En realidad, Afazón... Explícale a los televidentes a qué se llama Afazón. ¿A qué se llama Afazón? No un cigarrillo gigante. No, 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 no. Olio le da la mercadería en la cual Vicentín produce el crashing, produce todo. Le da harina y aceite. Y se lo devuelve. O sea, usan la fábrica como si vos decís, yo llevo mi traje a confeccionar acá, te lo hacen y te lo devuelven. ¿Y Afazón? Bueno... ¿A qué se llama Afazón? Es que no es una compra y venta. Ah, es una forma de comercialización. De un préstamo... Utilización de las instalaciones. Una utilización de las instalaciones. Con el personal propio de Vicentín. Bien. O sea, Vicentín pone las instalaciones y el personal y él pone, él lleva, en este caso, harina y aceite. Claro. Así es. Es un método de relación comercial. Bueno, debajo de la página oficial de Olio da cuenta de las oficinas. En Rosario fui al Street View para fijarme dónde quedaba. Madres de Plaza de Mayo, 3020, piso 13, oficina 4. ¿En Puerto Madero es eso? Claro. No, Puerto Norte. Puerto Norte. ¿Vio el barquito? Porque yo lo vi por el Street View. ¿Madres de Plaza de Mayo? Claro. Claro. Porque allá en Puerto Madero estaba en Madrid. No, no, en el Street View. Aparte le dije a Rosario, netamente rosarino, por favor. 100%, no, pero hay muchos que trabajan acá y tienen allá. Acá voy. Oficina en Puerto Barranqueras, Chaco, Argentina. Oficina en Europa, Madrid, España y Estancia Los Reartes en Santa Regina, provincia de Buenos Aires. Todo esto es traído de la página oficial del grupo Olio. Ah, mirá vos. Gente que sabe convertir lo malo en bueno. Lo malo en lo bueno. Lo malo en lo bueno. Y además que no escatima ningún gasto, porque el primero lo presentó Rovarecio y el segundo Fantino. No escatima ninguna ganancia, me parece, tampoco. Bueno, es tercera generación de agropecuario. ¿Y vos con quién estabas jugando al PAD? Con Lecchio. Ah, sos de Vicentino, entonces vosotros. Lecchio. No, Lecchio que tiene que... Lecchio, Lecchio. A ver, déjeme ver Lecchio. Lecchio, acá tengo. ¿Fue el secretario de trabajo? No, no, no. Es el Lelo Lecchio. Ah, bueno, no, nada que ver... O sea, usted no es de Vicentino, entonces me quedo tranquilo que vos no sos de Vicentino. No, no, no. Ah, bueno, entonces... Lecchio de la región de Piamonte y Olio de la región de Nápoles. Eso es lo que genera la charla. Ah, eso es lo que... Piamonte, bueno, el norte y el sur se unen por la paz. Eso es lo que genera la charla en un avión. Piamonte, lo que vos quieras, Piamonte, lo que vos quieras, es de Villagonal o Galvelecchio. Ah, bueno, no, yo le digo los orígenes de la familia. No, no, no. No, porque los orígenes de la familia... Ah, los orígenes. Se pusieron a hablar de los orígenes de la familia en un avión y así surge cómo se... ¿Por qué no nos vamos a tomar algo? Claro, ¿cómo te llamás? No, en el 115 a mí no me hablan de este tipo de cosas. Bueno, Lecchio tiene producción ganaria. Claro, por eso el frigorífico, por eso hace la función con el frigorífico. Exactamente. Volvió la seña, a ver cómo es. Ah, no hacen nada. Pues sí, Beethoven hacía la misma. Bueno, igualmente un hombre muy torneado porque le gustan las artes marciales, así que... Yo por eso me fui hace rato, porque tengo miedo que nos venga a golpear. Bronceado, sí. Bronceado, veo que después terminan todos bailando por un sueño, porque teníamos a cual empresario Rosarino que terminó bailando por un sueño también. Sí, también de un frigorífico. No de un frigorífico, de Calle San. Estuvo ahí sentida. Hay un minuto, vamos con el cierre. Vos tenías una pregunta que ibas a hacer y ahora te la olvidaste. No, tengo dos cosas para hacer. Tiene un minuto. Una para la semana que viene. Sí. Vamos a decir quiénes van a intervenir en el SUPA, que es el sindicato portuario. Pero ya sabemos la precisión de los dos. No. Yo sí. ¿A qué no? ¿A qué sí? ¿A qué se cae? ¿A Echeverría se cae? Sí. Ya lo cae. Hombre de Tagliaferro. Tagliaferro. ¿Vos sabés que me sentí? Estaba hablando de este tema. Bien. Listo. Ya está. Segundo. Ya está. Segundo tema. No, eso no me olvidé, de verdad. Tenés razón. Bueno. Bueno, ya terminó esta edición de la Divina Comedia. Qué rap. ¿Y ahora qué dejamos para la semana que viene si lo dijo hoy? Tagliaferro. Sí, el próximo que venga. Pero había algo. Sí, ¿me averiguaste el desodorante? ¿Rolón? No, no. ¿Cuál será? ¿Rexina? ¿No te abandona? ¿Rexina? 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 ¿Te abandona? Claro, porque sí. Ah, empecemos. Bueno, se terminó esta edición de la Divina Comedia. Será hasta la semana próxima. Chau. 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 Chau.